dvvvt it's how we do with the new plan quiz Na, 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 na. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Esto es tan duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipsis, que puri que tú tienes, baby, es un arma, con la nena de ti ni que yo apretó la alarma. A que baje, prueba este veneno que te traje, tengo pa' llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos. No le bajas, no, toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Mami, síguelo, no me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un cheque en blanco, quédate con el cop, meneándote ese plástico tirado pa' atrás.